La verdad que sí, contento de estar en este tercer proceso, e ilusionado en pasar, como todos los años. Ilusionado y contento, y desde arranque, desde hoy, que va a ser la primera reunión de jugadores y prácticas, pensando en pasar la primera fase y hacer lo mejor posible el campeonato, y si podemos salir campeones, es lo más lindo, pero llegar hasta lo máximo. Tú trabajás también en Río Huracán, o sea que los ves semana a semana, o fin de semana a fin de semana, a los rivales, ¿no? Pero has visto una evolución en ellos, de aquella generación sub-14? Sí, la verdad que sí, se ve físicamente, se ve en la foto nada más, del primer año del proceso, que crecieron al 100%, y después técnicamente han mejorado, futbolísticamente también, creo que están más maduros, están jugando en primera algunos, en reserva otros, que también es importantísimo para nosotros, ¿no? Y en el caso tuyo, bueno, ¿cómo es tu forma de trabajar con Juan? Digo, él es receptivo a tus cosas, a las que vos les digas. Sí, la verdad que sí, yo lo conocí en ese, en el proceso sub-14, por intermedio del profe, que me sumé a trabajar con él, y la verdad que sí, me da participación, le puedo decir mi opinión, que la va a aceptar, y nos llevamos muy bien, estamos casi todas las semanas juntos, trabajamos en juveniles, en primera, y reserva en River de Panta, así que nos conocemos a la perfección. Desde el principio de año no pensamos en salir campeón, y fue una sorpresa grande que dimos. Una generación aparte que es primer año de cuarta, ¿no? Sí, la gran mayoría, ocho creo que son, primer año de cuarta, que van a volver a repetir el año que viene, si no juegan en primera, ¿no? Van a volver a repetir. San José, la misma generación que ustedes enfrentaron, sub-14, sub-15, ya en Colonia cambia porque a nivel de sub-17 juegan unificado, ¿no? Y ahí levanta su poderío. Sí, jugamos con Colonia Capital y con Nueva Albecia, pero esta se va a unir. Y después Capital sí la hemos enfrentado, no hemos perdido con ella, con ellos, empatamos uno y ganamos los otros dos, y esperemos que este año no sea, que sea igual, ¿no? La última, Martín, me dijiste ayer que estaban un poco a la espera de lo que pase con dos chicos, sobre todo creo que eran dos nomás los que están practicando en Montedeo, están un poco a la espera sobre qué va a suceder con ellos. Sí, tenemos a Mateo Fleita y a Franco Frierich que están practicando, creo que le quedan esta y otra semana más de prueba, a ver si quedan, ojalá que por el bien de ellos queden, y si quedan que puedan jugar el campeonato con nosotros, ¿no? Y después, sí, el año que viene que se metan en el grupo nacional.